El doctor Juan Manuel Galán Muy buenas noches, nuestro invitado hoy es el doctor Juan Manuel Galán tan impresionado como todos los colombianos por la sucesión de informaciones de prensa que el presidente Gaviria reveló en su primer capítulo de sus memorias información del diario del tiempo, del diario espectador y de la revista semana durante 25 años que cuando uno nos une ve mucho más claras las cosas ¿Qué opina usted del informe del doctor Juan Galán? Pues es muy impresionante, Yamit, a pesar de que hemos vivido estos 26 años y hemos acudido a los juicios y hemos estado nosotros como víctimas y como familia pendientes del proceso todo el tiempo es muy impresionante realmente leer esta historia completa como la cuenta el presidente Gaviria que además pues no solamente es un testigo sino un protagonista de toda esa época dura, difícil de finales de los 80's y su gobierno a principios de los 90's en donde se desarrollaron buena parte de todos estos acontecimientos no solamente el asesinato de mi padre sino el desarrollo de las investigaciones ¿Qué fue lo que usted más les sorprendió de los hallazgos que se hacen por parte del expresidente Gaviria cuando reúne toda la información de los médicos? Pues una de las cosas más impresionantes, Yamit, es el grado de penetración que lograron tener los narcotraficantes y los paramilitares por ejemplo en los organismos de seguridad del estado eso realmente en esa época no se vio en su verdadera dimensión es decir, la cantidad de personas lamentablemente que eran miembros de la policía, miembros del B2 del ejército, miembros del DAS que no estaban al servicio del estado y de las instituciones sino al servicio de cómo facilitarle el camino a los narcotraficantes para acabar con sus enemigos o para facilitar digamos que sus intereses pudieran salir adelante eso fue una de las cosas que me sorprendió Ahora, doctor Galán una de las conclusiones a las que uno llega después de ver el informe del presidente Gaviria es que cuando la asumió el poder este país estaba totalmente tomado por el narcotráfico Sí, hablamos de que Colombia era un estado fallido en la época del Caguán y cuando vivimos esos años de proceso de paz frustrado con la guerrilla de las FARC pero realmente los años 80 fueron unos años muy asiagos para la institucionalidad que estaba totalmente desprovista de mecanismos de defensa frente a la dimensión de la amenaza del narcotráfico y la dimensión de la amenaza del paramilitarismo aliado con el narcotráfico aliado con la política aliado con miembros de los organismos de seguridad del estado y la manera como llegaron a infiltrarse y a desafiar a quienes se oponían a sus intereses En todos estos años, doctor Galán usted ha tenido conciencia de que Primero, ¿el general Massa sí estaba muy vinculado con el cartel de Cali? Pues lo que nosotros vinimos confirmando a lo largo de estos años es que al conocer detalles, por ejemplo, de quién era Jacobo Torregrosa era una persona bastante precaria en términos de su formación y su capacidad para proteger personajes una persona que la única experiencia que tenía profesionalmente hablando cuando asumió la jefatura de la escolta de mi papá era jefe de celadores del edificio del DAS pero era una persona que venía de ser botada de la policía con más de 40 anotaciones de mala conducta en su hoja de vida investigada por el asesinato de un menor de edad y además una persona sobre la cual pesan varios testimonios que lo relacionan con el paramilitarismo en el Magdalena Medio entonces uno se pregunta ¿cómo pudo llegar a ser escogida una persona de este calibre de este perfil o de este prontuario como jefe de escolta de la persona más amenazada del país en ese momento y contra los enemigos que estaba enfrentando en ese momento Luis Carlos Galán? es algo incomprensible que el DAS y la cúpula del DAS no hayan analizado y no hayan tomado decisiones en esa relación ¿Usted recuerda algo? pues hace 25 años, 26 ¿usted tenía cuántos años? 17 ¿Usted recuerda algo? si su padre dijo algo a favor o en contra del cambio de escoltas, de seguridad yo recuerdo la sorpresa y el desconcierto que tuvimos con ese cambio no solamente mi papá que vivía pues en medio de semejantes acontecimientos del año 89 tan acelerados desde el punto de vista político en donde su opción de llegar a la presidencia de la república realmente fue lo que lo condenó y lo sentenció a muerte por parte de estos grupos que estaban en contra de que él llegara a la presidencia de la república nosotros en la familia vivimos esa historia porque los mismos miembros del esquema de seguridad con los que mi papá había tenido relación desde hace muchos años nos expresaron su temor, su desconcierto su desasosiego por las actitudes de este señor que llegó a la escolta a maltratarlos amenazarlos con que los iba a trasladar con que los iba a sacar entonces todo eso acabó con la moral de la escolta del esquema de seguridad el debilitamiento de la escolta fue total ¿Qué explicación dio el general Massa sobre el cambio de la escolta? Pues él nos hizo una visita de pésame como muchos lo hicieron habló con nosotros generalidades sobre lo que había pasado nos expresó digamos su pesar por lo que había pasado pero realmente nunca nos dio explicaciones detalladas de por qué el cambio de escolta y además nosotros no le pedimos explicaciones en ese momento porque no conocíamos los detalles de lo que se ha venido conociendo a lo largo de los años pero lo que sí le puedo decir a mí es que ese señor Jacobo Torregrosa no solamente dejó abandonado a mi papá en el puesto de salud de Bosa sino que nunca nos dio la cara a nosotros como familia se perdió, se desapareció totalmente mientras que otros miembros de la escolta sí vinieron, hablaron con nosotros nos dieron la cara y nos explicaron qué había pasado y cómo habían vivido lo que pasó ¿Y qué se hizo Torregrosa? Nunca supimos, solo supimos que después al parecer tuvo una condena por tráfico de heroína en los Estados Unidos y otros inconvenientes que tuvo también en el DAS Pero a ver inicialmente dijeron que había muerto Esa es una de las versiones Pero no hubo jamás un acta de defunción Al parecer hubo un acta de defunción que no se sabe si es cierta o es falsa en Santa Marta una de las pistas y los indicios que ha venido investigando la Fiscalía y la Unidad de Análisis y Contexto que ha hecho una labor extraordinaria para recuperar el rumbo a esta investigación ha sido investigar y verificar si Jacobo Torregrosa pudiera estar vivo o en realidad está muerto ¿Aún? Aún hoy Eso no está claro Eso no está totalmente claro Leyendo los documentos que el expresidente Gaviria reunió con base en la revisión de las publicaciones de El Tiempo de Semana del Espectador llega uno a la conclusión de que todo el mundo estaba conspirando contra su padre sin que realmente hubiera habido una conspiración Pues es curioso eso que usted menciona Yamit porque yo recuerdo un testimonio que está en el libro Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez de una conversación que sostuvo Alberto Villamizar con Pablo Escobar en la catedral el día de su entrega donde Pablo Escobar de alguna manera le dio explicaciones a Alberto Villamizar sobre cuál había sido la participación de él y del carter de Medellín en el crimen de mi padre y Pablo Escobar soltó una frase que tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo Pablo Escobar dijo al doctor Galán todo el mundo quería matarlo pero por supuesto todo eso se concretó en el momento en que mi papá tuvo opción real de llegar a la presidencia de la república ahí realmente los narcotraficantes los paramilitares los políticos aliados de ellos los miembros de los organismos de seguridad del estado al servicio de esos intereses dijeron al doctor Galán hay que asesinarlo porque ya no lo podemos trancar de otra manera Ahora, senador las revelaciones no revelaciones los descubrimientos que se hacen a raíz de la reunión de todas las publicaciones por parte del presidente Gaviria ¿para qué van a servir ahora? inmediatamente después de congresional En su opinión, senador ¿qué efecto va a tener la publicación la recopilación de informaciones de prensa que ha hecho el presidente Gaviria? Bueno, yo creo que la contribución del presidente Gaviria es muy importante para recuperar la verdad histórica para tener el contexto de lo que pasó en esos años porque la verdad judicial pues es otro tema es un tema que van a definir los jueces y los operadores de justicia valorando las pruebas pero yo creo que es muy importante que los colombianos que se preguntan ¿qué pasó con el asesinato de Luis Carlos Galán? ¿por qué lo asesinaron? ¿quiénes? ¿en qué circunstancias? van a encontrar claves de respuesta en esto que ha publicado el presidente Gaviria pero usted cree que de alguna manera esta recopilación de informaciones van a influir en las investigaciones que hace la fiscalía la procuraduría la corte suprema pues la unidad de análisis y contexto de la fiscalía y la procuraduría han venido trabajando en una labor ardua por recuperar esta investigación y recuperar el contexto de lo que pasó y esta contribución del presidente Gaviria es muy importante en relación con ese contexto histórico político de lo que vivimos los colombianos en esa época porque hemos conocido todo fragmentado todo por noticias aisladas es la primera vez que la historia junta total se ve en un solo documento y eso es un aporte muy considerable de las de las informaciones que uno vuelve a leer pero ya ya con un cordón umbilical que publicaron estos medios se deduce que la plaza de Soacha la noche del asesinato de su padre estaba totalmente tomada por por el narcotráfico por los carceles por los asesinos sí la plaza de Soacha realmente estaba desprovista de cualquier garantía de seguridad toda la policía estaba detrás de la tarima había trago había pólvora había varios grupos distintos pendientes del asesinato de mi padre si el primer grupo no lo lograba había otro grupo en otro sitio para poder actuar si no tenía éxito el primer grupo y así sucesivamente a mi padre además inexplicablemente lo llevan al puesto de salud de Soacha que no tenía ninguna posibilidad de tener los medios para salvarle la vida y termina pues en el hospital de Kennedy donde murió había había 18 policías en la plaza ese es como el número más o menos que la unidad de análisis y contexto de la fiscalía ha determinado que había policías han hecho un trabajo de oje de reoferenciación de los policías donde estaban ubicados todos infiltrados no sabemos a ciencia cierta quienes estaban infiltrados o quienes no pero pues en este momento el comandante de la policía de Soacha en ese momento está siendo juzgado ¿quién es? el capitán Montilla ¿está detenido? está detenido y está siendo juzgado por el juzgado de Cundinamarca en este momento ¿bajo qué cargo? bajo el cargo de haber participado en la muerte de mi padre y pues esperaremos que determinen los jueces pero nos parece que el trabajo que ha hecho la fiscalía es muy completo y el acervo probatorio muy sólido y hay que decir Yamit que esta investigación en los primeros años sufrió toda clase de desviaciones de tropiezos de obstrucciones se cometieron falsos positivos judiciales con personas como Juviz Hasbun y todo esto pues desde el DAS y desde la Dijín que tenían funciones de policía judicial y desviaron la investigación Ahora una de las cosas que uno se sorprende pero que la descubre con esta investigación que ha hecho el presidente Gaviria sobre las publicaciones de su momento es que todos los que eran miembros de la supuesta seguridad del doctor Galán en la plaza de Suárez todos fueron asesinados pues no todos pero si la mayoría especialmente los que tuvieron que ver con el crimen participaron de alguna manera por ejemplo por ejemplo aparentemente lamentablemente murió esa noche Santiago Cuervo que fue la persona que le protegió con su cuerpo a mi padre su vida y que días después murió en Cajanal resultó herido Pedro Nel Angulo también que era uno de los escoltas que se salvó porque allá murió también el concejal Peñalosa que era concejal de Soacha en ese momento entonces si muchas personas que fueron cómplices también murieron después poco a poco fueron sistemáticamente asesinados y sistemáticamente eliminadas la posibilidad de que pudieran ir a la justicia entregar la información que tenían y hay una cosa muy importante y es que la unidad de análisis y contexto de la fiscalía ha determinado que el modus operandi es decir esta historia que está revelando el presidente Gaviria es muy similar a cómo asesinaron a Jaime Pardo Leal a cómo asesinaron a Bernardo Jaramillo y cómo asesinaron a Carlos Pizarro me refiero a la actuación del DAS a la actuación de las autoridades de algunos miembros de las autoridades a la actuación de políticos a la actuación del narcotráfico el mismo modus operandi ¿el DAS estaba comprometido en todos estos asesinatos? pues han establecido unos nexos y unas maneras de operar y de trabajar y desarrollar las cosas muy similares en el caso de esos asesinatos ¿el DAS estaba totalmente infiltrado por los carteles? pues no sé si totalmente pero había definitivamente una capacidad de penetración muy fuerte por parte de estos grupos al margen de la ley una de las historias que cuenta el expresidente es que uno de los detenidos en una cárcel por el asesinato de su padre le envió una carta a la mamá de él diciendo me van a matar yo quiero contarle cómo fue todo y lo mataron ¿cómo fue todo? ¿usted supo lo de la carta? si yo leí la carta porque fue un testimonio que además obra en el proceso y es un testimonio muy impresionante que refleja además las características de la tragedia que hemos vivido en Colombia porque esta persona estuvo en la guerrilla luego pasó a los paramilitares luego estuvo al servicio de los narcotraficantes entonces estuvo como en todos los fue miembro de todos los actores de la violencia en Colombia pero el otro testimonio que es bien impresionante para mí es el del exministro Carlos Obando el exministro Carlos Obando en un libro que se llama Una sopa para el diablo que son sus memorias le dedica un capítulo al asesinato de mi padre y él fue a declarar en favor de Juviz Hasbun diciendo que él había estado con Juviz Hasbun ese día de los hechos y lo mandaron asesinar y él en el libro dice que quien lo mandó asesinar fue el general Massa y miembros del DAS mandaron asesinar a quién? a Carlos Obando porque no quería cambiar su testimonio que exoneraba a Juviz Hasbun y por ese atentado perdió un ojo Carlos Obando pero hay una cosa y un detalle bien impresionante y es que Carlos Obando luego de ese atentado es atendido en la clínica del Contri el director de la clínica del Contri era amigo de la familia de Carlos Obando y curiosamente Yamit si usted pregunta en la clínica del Contri por los archivos en la clínica no encuentra rastro de que haya entrado Carlos Obando a la clínica por ese atentado eso me parece bien impresionante lo cual que demuestra o que demuestraría pues no sé pero alguien estuvo interesado en desaparecer los rastros de ese atentado contra Carlos Obando que repito Obando ya murió pero dejó un testimonio muy revelador en su libro en el libro en el libro donde él se indica con nombres propios y relata todo lo que vivió en relación con Judiz Hasbun con el asesinato de mi padre con el atentado que sufrió dice quien cree el que fue quien lo mandó a asesinar y como entró a la clínica del Contri y como lo atendieron y como se salvó y como perdió un ojo quien era Obando era un ex ministro conservador entiendo yo de obras públicas de esta suerte de obras públicas si señor ahora como se supo que le había entrado a la clínica bueno él relata eso pero lo llamaron a declarar él fue a declarar en favor de Judiz Hasbun y varias veces se le acercaron a inducirlo a que cambiara su versión y a que dijera que ya todo estaba realmente orientado hacia la responsabilidad del cartel de Medellín y de Pablo Escobar exclusivamente y él se negó a cambiar su versión él dijo eso fue lo que yo viví como lo viví y no voy a cambiar mi testimonio se ratificó en sus testimonios y él dice que por eso sufrió ese atentado pero bueno pero me estaba contando usted antes de hablar del caso Obando de la carta que le envió uno de los asesinos supuestos de su padre que estaba en la plaza de Suácer y que luego estuvo detenido a la madre de él que usted conoció la carta que dice ahí pues esa carta la leímos por ser parte civil del proceso la conocimos y pues es una carta bien impresionante porque él anuncia que va a morir como están muriendo todos los que lo van a matar porque pues están matando a los testigos están matando a los autores materiales a todos los que participaron en el hecho materialmente hablando y pues relata cómo fue que les dieron carnets por ejemplo del B2 del ejército a ellos para poderse mimetizar en Soacha entre la gente y que si eran interpelados por otra autoridad pudieran sacar esos carnets del B2 del ejército él relata que la persona que les dio esos carnets fue el teniente Carlos Humberto Flores Franco que era un teniente del ejército del B2 retirado que le expidió estos carnets falsos del B2 a ellos una persona que fue condenada por el asesinato de Teófilo Forero también por eso le digo Yamit que el modus operandi en muchos asesinatos de la unión patriótica de excandidatos presidenciales como mi padre es el mismo hay un hilo conductor no es un hecho aislado sino que hubo una campaña sistemática en esa relación ¿Quién era este señor que estaba en la cárcel? Ese señor era uno de los ¿Pero cómo se llamaba? José Eber Rueda Silva y lo mataron lo mataron lo mataron pero lo mataron con arma blanca mala no sé los detalles de cómo murió pero en la cárcel lo asesinaron ¿Y la madre qué dijo cuando recibió la carta o qué hizo? Pues no sé realmente no sé qué hizo la madre o si se acercó a la justicia o denunció el hecho o qué pasó pero me imagino pues que después de recibir esa carta y después de que le asesinan a su hijo pues debió quedar muy atemorizada de acercarse a las autoridades o de decir cualquier cosa ¿Y era el único sobreviviente de los supuestos guardaespaldas de su padre? No, mi padre él no era guardaespaldas de mi padre ¿Y qué era? Él era miembro de la familia de Rueda Rocha que fue el que disparó directamente con mi padre ¿De uno de los que estaba en la plaza? Que estaba en la plaza que tenía un sombrero que sale además en las fotos de cromos que el país conoció después de que ocurrió el atentado de quienes tenían sombreros blancos y tenían pancartas portaban pancartas en la manifestación al frente de la tarima él era uno de ellos Ahora, mire doctor Garán esta labor investigativa del presidente Gaviria perdió 20 años por publicaciones en el tiempo espectador y semana la mayor parte de las publicaciones son documentos o noticias sobre investigaciones que abre la fiscalía uno se pregunta ¿pero cómo es posible que después de 25 años la misma fiscalía no haya hecho algo después de que la misma fiscalía denuncia todo lo que ha encontrado? Pues parte de la explicación de esa pregunta Yamit es los primeros años de la investigación que fueron llenos de tropiezos llenos de desviaciones llenos de desorientaciones yo recuerdo una carta que le escribió a mi mamá Adolfo Salamanca en tiempos de la fiscalía de Alfonso Valdivieso luego de que mi mamá le envió una comunicación a la fiscalía porque el fiscal de Greif dijo que una vez muerto Pablo Escobar el caso de mi padre podía cerrarse y mi mamá pues le envió una carta a la fiscalía con una serie de interrogantes que no quedaban aclarados con la muerte de Pablo Escobar relacionado con los paramilitares con el cartel de Cali con otras hipótesis de investigación y Adolfo Salamanca le contesta esa comunicación a mi mamá diciéndole que la fiscalía podía confirmar que la investigación había sido desviada que los jueces habían sido despistados que la única hipótesis privilegiada había sido la de Pablo Escobar y el cartel de Medellín y de esa manera se empieza a recuperar lentamente todo ese tiempo perdido en la investigación de los primeros años La pregunta final doctor Galán ¿Quién o quiénes son los responsables de esta situación? Bueno los responsables son ¿De qué no ha pasado más? Bueno los responsables de que digamos esta situación pues son diversos en parte los que asesinaron a mi padre que están interesados en que la verdad no se conozca y que la justicia no pueda operar y que las investigaciones se hayan desviado y se hayan perturbado como fueron perturbadas pero yo quiero aquí de todas maneras hacerle un reconocimiento a la labor de la fiscalía y de la procuraduría que por ejemplo han hecho un esfuerzo enorme en no desfallecer en persistir en perseverar en recaudar pruebas para que la investigación hoy haya logrado lo que ha logrado que de todas maneras es un logro histórico es decir yo no conozco un caso en el mundo de un asesinato como el de mi padre que haya logrado la justicia alcanzar los resultados que hemos alcanzado en este caso y eso es histórico y es esperanzador para muchas víctimas esa es nuestra pregunta para nuestros televidentes ¿creen ustedes que la fiscalía y la procuraduría deben continuar como hasta ahora han venido radicalmente hasta establecer finalmente cómo ocurrió el asesinato de Carlos Galán los resultados del sondeo al final de la emisión doctor muchísimas gracias a usted y a mí muy amable vienen las noticias del día en la emisión central del noticiero a mí de la emisión central